qué tal mis queridísimos masters cómo están aquí en un unboxing rápido de un huevo sorpreso de dragon ball z a ver qué nos sale este es el que ya tengo y vamos a ver qué contiene este ok y vamos a abrirlo bueno pues aquí está ya abierto vemos que viene Freezer ahí y aquí a la vuelta pues viene Goku y vamos a ver qué contiene y bueno pues lo que salió es eso podemos darnos cuenta que es Majin Buu y vamos a armarlos y ver cómo queda y bueno pues ahí está el que nos salió es Majin Buu Kid Buu como le dicen y pues bueno aquí tenemos a Vegeta también bueno pues si quieren ver más vídeos de esto voy a seguir comprando otros juegos sorpresa y pues se nos suscriban a este canal y en un rato os piden más vídeos hasta la próxima